¡Suscríbete! 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 Ese queso también lo venden en el de uno, entonces económico y fácil de conseguir También necesitamos dos huevos, cualquier clase de huevo, huevo blanco, huevo criollo, dos huevos El bocadillo, el bocadillo puro, el bocadillo que más les guste, la marca que más les guste Los cabanitos, en esta ocasión yo voy a utilizar cabanitos O ustedes pueden utilizar salchicha normal o salchicha ranchera Los cabanitos son como si hubiera salchicha ranchera, pero saben un poquito más picante Entonces yo creo que le dará un sabor rico Ahorita la preparación, en este momento yo no tengo pimienta Pero si ustedes son fan del picante, revuelven la pimienta con las migas de pan Ahorita ven el proceso, vamos a empezar de una vez y les queda chimbísima Yo pongo el micrófono por acá, alas y escuchen Hola, hola, hola amiguitos Primero vamos a coger el pan tajado, vamos a hacer varios palitos Cada roja de pan tajado es un palito Usted ya mira, eh quiero hacer tres palitos, jueguen tres panes tajados Vamos a hacer no sé cuántos Digo que dos de cada uno, ¿no? Dos de queso, de bocadillo y dos rancheros O sea, necesitamos seis panes Son lo rico estas recetas fáciles, muchachos Cualquiera las puede hacer Ya saben que si ustedes hacen esta receta, los oyen a una historia en Instagram Me taggean, yo los reposeo A todos los reposeo Y si hacen otras recetas que he hecho muchas en este canal Lo primero que vamos a hacer es Vamos a quitarle el borde a los panes O sea, lo más cerquita que se pueda Para que no quite tanto pan, obviamente Esta uña me la pinta una tarde Y se me despinta ahí mismo Nada Y estos bordos se los pueden comer con chocolate Con una ropa ya en la botana Así les tiene que quedar el pan ¿Ves? Y así tienen que quedar Todos completamente sin bordes El siguiente paso lo que vamos a hacer es Si no tienen un rollo de esos de panadero profesional Con un vaso grueso Tiene que ser grueso porque no lo van a partir Van a coger y aplastar cada roja de pan Que queden como una tirita Lo más aplastado que pueda Así les tiene que quedar Así lo hacemos con todos Ya tenemos los panes todos aplastados totalmente Ya tenemos al forrito de afuera del palito Lo que vamos a hacer es preparar Los dos huevos y la miga de pan Este paso no es que tenga mucha ciencia Aquí es donde yo les digo muchachos Les pueden echar la pimienta No mucha Pues depende Si o sea le gusta mucho el picante Mero es loco Le echan mucho Ahí es donde le echan la pimienta Lo revolven todo Melísimo Pero por el momento solamente le voy a echar las migas de pan Y ya Y en el otro vamos a preparar los huevos Buscamos un tenedor Y revolvemos La idea es que la clara y la yema ya no se diferencien Vamos a empezar a preparar todos los palitos Todos tienen base de queso Porque a mi me encanta el queso A cada uno vamos a ponerle una lonchita de queso Digamos si les queda muy grande para el pan La pueden partir en pedacitos y ya La idea es que la lonchita quede dentro del pan Ya lo acomodan así para que quede en la mitad del pan O sea la idea es que no sobresalga del pan la lonchita Aquí ya tenemos los panes lavados con el queso Si o no Entonces vamos a preparar Dos de caillo Dos rancheros Y dos de queso Los dos de queso normal Los voy a hacer con los más pequeños Que ya no tienen que echarle nada adentro Entonces no va a ser muy difícil darle la vueltica Vamos a preparar primero los de queso Vamos a darle la vueltica hacia el lado que sea más largo O sea si este lado es el más largo Le damos la vueltica hacia acá Los cogemos y los volteamos hacia adentro Así como un palito obviamente Porque aquí son palitos de queso Si como si fueran a enrollar un palito de queso Aquí se está partiendo Yo creo que es porque tiene mucho queso Se traten de cerrarle las esquinitas O sea no lo traten de mover tanto Porque si no se les va a abrir Ahí tenemos el primer palito de queso No le busquen que sea bonito No, no, no Este se lo va a quitar un poquito Porque tiene la masa del pan más pequeña Entonces vamos a voltearlo así Pum, 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 pum Pum, pum, pum Y full Dos palitos de queso Para en bananas Vamos a hacer dos palitos de bocadillo Cogemos el bocadillo Como este bocadillo tiene un pedazo acá Que no sé qué es eso ¿Eso qué es? No sé Y necesitamos solamente el bocadillo Obviamente ese pedazo se lo quita Partimos este pedacito en la mitad Si a ustedes les gusta con mucho bocadillo Ya saben le echan bastantico En el momento solamente le vamos a echar estos dos pocadillos Y eso que es mucho Échale solo uno Porque para darle la vuelta No, solo uno Vamos a partir esta en la mitad Entonces le echan dos tiritas así Pum, se los ponen en la mitad Medio Y ahí empiezan a darle la vuelta Ya tenemos cuatro palitos Dos de queso Dos de bocadillo Vamos a hacer los últimos dos Que son los rancheros Eso El cabanito normalmente la gente lo compra así Y se lo come así El cabanito sabe Vamos a coger un cabanito Vamos a partirlo en robajitas Bien delgaditas para que puedan caer adentro Cortámoslo en robajitas Ya saben que ustedes pueden utilizar cualquier salchicha que quieran adentro Ya, yo creo que eso es suficiente para uno Tenemos varias robajitas Una cantidad buena para un palito Por el tamaño del palito Pues es delicioso Entonces ya, empezamos a envolverlo Eso Pum Que toque adentro Que es que quedan un poquito gordos Yo digo que eso es con menos caban No, no, no Yo digo que eso es con menos queso Es que le echamos una lonchita de queso Claro Le sacamos un poquito de queso para que pudiera dar toda la vuelta Entonces vamos a ensayarlo en este momento Ahí sí, da toda la vuelta Lo bueno de este video es que ustedes ya lo toman como referencia Ya no van a cometer los mismos errores que yo cometí Ya tenemos los seis palitos Lo que sí que a continuación es En una olla vamos a echar un poquito de aceite Vamos a ponerlo a que caliente Antes de echarle el palito el aceite tiene que estar caliente Entonces cogemos un pedacito de pan Para saber cuando el aceite está caliente Cuando eso empiece a hacer Vamos a coger cada palito Y lo pasamos primero por el huevo Que quede bien lleno de huevo Ahí intentamos taparle los bordes Ahí lo pasamos por el pan Con las putas manos Ya tenemos el primer palito Ya lo vean así brincando como que Ay marica aquí hubo puta calor Es porque ya Quédeme Quédeme asusta Echamos dos Entonces esperamos un momentico Que se doren por un ladito Y recuerden mover De una marica Ya se quemaron De una para que no se le queme Bueno parceiro ya terminamos muchachos Ya están los palitos hechos Rico duritos Fritos calienticos Así quedaron muchachos Tienen una textura dura Como si fueran ese pollo apanado Vamos a destapar un No sé de cuál sabor es O sea es una sorpresa Y se siente muy rico Y se siente muy rico Que delicia Este es de queso Vamos a ver Así sabe Así como se ve El crocante Es un buen queso Es muy rico Porque sabe como si fuera Sandwich Por el sabor del pan tajado Recomendadísimo Es de queso Yo pensé que sigan a deshacer Por lo que no quedan tan envueltos Pero con el huevo Y la migra de pan Ahí mismo se cierra Vamos con el siguiente No sé de qué sabor vaya a salir No sé de cuál Este Sí Lo partimos a la mitad Y este es de Ranchero Ahora como panceroti Pero en sándwich No muerde Y sabe mismo El queso Y la salchicha Por lo que es tan delgadita La masa Este no se estira Porque ya está frito Fue uno de los primeros Que echamos Continuemos con el otro No sé cuál es Digamos Yo creo que es este No es del otro ranchero No Ah Este es el otro Ah no Este sí es Ah sí es El de bocadillo Es el de bocadillo El de bocadillo ahí Para la gente que no sabe A mí no me gusta el bocadillo Pero tampoco es que Me asco O sea Si a mí me ponen a elegir Ah como bocadillo Yo digo no Pero en este video Que me toca probar El de bocadillo Para ver si sea bueno Lo pruebo Vamos a probar ya Chimba combinación Es el dulcecito Del bocadillo Con el queso Qué madre tan de bueno Se abrió los tres Diferente Sabe muy bueno Recomendados Para que lo hagan En un parche de 100 Y la va a vender a la mitad Y hasta aquí La reunión con el patrón Ya saben que si quieren seguir viendo Más reuniones con el patrón Solamente es que se suscriban Y ya El video estuvo delicioso Es una chimba muchachos Sabe muy chimba Los tres ahora Estaban delicioso No pensé que iban a quedar así O sea uno piensa que no llena Pero eso llena Eso es todo Eso es todo Gracias.